La Facultad de Ingeniería de la UBA es la que está investigando el tema del uso del mar para generar tiras. Y después va a venir un laboratorio y lo ven a cualquier precio. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? Esto fue tu cumpleaños. Ya vi una foto. ¿Viste el video? Sí. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Hubo festejos en tu casa? Sí. ¿Cómo fue? Buenísimo, me regalaron de todo. ¿Qué te regalaron, Marisa? Un perfume. ¡Dopa! Bien. Buenísimo. ¿Y quiénes fueron a tu casa al cumpleaños? La cristal de los míos. ¿Qué se llama? Marisa. ¿Fuiste Marisa? ¿Tuvo lindo? Bárbaro, porque me llamó, no me acuerdo que di a mi casa. Te invitó, bueno. Te invitó, bueno. Me llamó y me sorprendí porque dije, qué raro. Qué raro. Escúchame, Anita. ¿Y entonces tuvo lindo cumpleaños? Sí. Vos cumpliste el domingo, pero lo festejaste el sábado, ¿no? Sí. ¿Así que acá cantaron después de las 12? Sí. ¿Aguantaste? ¡Despierta! Sí. Bueno, te digo algo, el que se dormía era Diego. ¿Ah, Diego también fue? Sí. Estaba así. Juan se quedaba dormido. ¿Y qué se comió, Ani? Perdón. Por ejemplo. Carne. Ajá. Letón. ¿Alguna sanguchita mía? ¿Sanguchita mía? No, no. No pregunto. Si está Diego tiene que ver sanguchita. No, dice que no. ¿Qué había de comer? Vale. Empanadas, también unas canastitas. Y de dulce gana que había. ¿Hubo torta? Creo que sí. Sí, por lo menos en el de los hubo torta. Sí. ¿A tu casa, Ani? ¿Quién la hizo? Entre las dos. ¿Con tu mamá? Sí. Qué lindo. ¿De qué le hicieron? Comiento de chocolate y a mí una cobertura de... ¿Cómo se llama esa masa? ¿Pas? Sí. Sí. No sé cómo se llama. Pero... Así como una cobertura, como una masa dulce. Sí. Eh... Fondal. Fondal. ¿Cómo? ¿Qué se llama? Bueno. Cool. Macramé. Sí. Ah, ahí está. Macramé, mirá. Bueno. Me fue confiado. Me sacaste la palabra de la boca. Sí. Me soy un chorro. Bueno. ¿Les parece que compartamos un tema musical? ¡Ale! ¿Cuál? Porque les voy a contar ahí porque si no no se va a entender. Ajá. Estaba buscando nuestros videos. Nuestros. Los que pasamos... Dale. No los nuestros de senderos, sino los que pasamos al aire. De otras organizaciones. Los que pasamos un montón, eh. No sé cuántos. No sé cuántos. No sé cuántos. No sé cuántos. Y entonces estaba buscando. Y entonces... No sé. Bueno. Y me encontré con un video que grabaron Vero Pérez, que es la cantante de jazz más importante de Bolivia. Ajá. Ajá. Y José André Montaño, que es un pequeño de muy pocos años. Ah, lo tengo. Él es ciego. Sí, lo tengo. Y toca jazz. Ajá. Y excelentemente bien. A ver. Entonces habían grabado un tema que hablaba de la discapacidad. No. No. No tanto no me gustó el tema. Sí. Pero encontré una improvisación. Mira, tengo acá. Ajá. Encontré una improvisación que hicieron cuando se conocieron sin ensayos, sin nada. Grabaron un tema recontra conocido y quedó re lindo. A ver. A ver. ¿Cómo se llama? Se llama Summertime. 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 ¿El de Barcelona? Alba, ha Catholic. ießen. Se llama Suscrizo. Sentir. Ach movimientos. Gracias.